La campaña del PP continuó ayer con la visita de la Presidenta Provincial de la Formación, Patricia Navarro, que destacó en su intervención el crecimiento del municipio de los últimos cuatro años. Si hay dos parámetros que indican los índices de progreso de una ciudad, es precisamente que haya particulares y empresas que quieran venir a sentarse a esta ciudad. Y tenemos datos que corroboran y que respaldan esta afirmación. Y es que tenemos un 15% más de habitantes en estos últimos cuatro años y también más de mil empresas que han venido a sentarse también en estos últimos cuatro años. Concretamente, 1.800 empresas nuevas en lo que va de legislatura. Navarro destacó la gestión de los populares en la pasada legislatura, pero también quiso avalar la renovada candidatura que presenta el partido a los comicios del 28M. Desde el Partido Popular estamos muy orgullosos del trabajo que se ha realizado por el actual equipo de gobierno, pero también estamos muy orgullosos de la candidatura que se ha conformado, así como también de un programa de gobierno que lejos de haber tocado techo, porque cualquiera podría decir, bueno, pues desde 2011 gobernando el Partido Popular en esta ciudad, con este tipo de infraestructuras ya consolidadas y puestas en funcionamiento, ¿qué más le queda a Coim? A Coim le queda mucho futuro. Yo hoy quiero decirlo alto y claro aquí delante de su alcalde, porque el programa de gobierno que tiene está lleno de nuevas propuestas, todas dirigidas a convertir a Coim en la gran capital de la comarca del Guadalhorce. El candidato del PP local, Francisco Santos, destacó los retos que se presentan para el municipio en los próximos años. Tenemos por delante el crecimiento de la ciudad, Málaga capital necesita crecer, la Costa del Sol también necesita crecer de cara al interior, yo creo que Coim va a ser uno de los municipios que más lo va a hacer de cara a los próximos años y lo queremos hacer de una forma sostenible, por eso ya también estamos invirtiendo en infraestructuras de toda clase, evidentemente la hídrica, estamos también con un acuerdo con Endesa para poder construir una subestación eléctrica, cosa fundamental para principalmente todos esos suelos industriales y logísticos que vamos a construir los próximos años, que son los que precisamente van a belgar esos números importantes de empresas que van a generar numerosos puestos de trabajo.